Imagínate despertarte cada mañana, hacer un sencillo ritual que apenas te toma unos minutos y voilà, ver como el dinero empieza a llegarte, suena demasiado bueno para ser verdad, pues déjame decirte que es completamente posible, en este video te voy a enseñar un ritual infalible que puedes hacer una vez al día para traer dinero rápido, no importa si no tienes experiencia en rituales, este ritual funciona para cualquiera, así que no lo dudes más y prepárate para volverte un imán de dinero, sigue viendo el video y descubre el secreto que te llevará al éxito, comencemos. Les deseo millones de bendiciones y muchísimos éxitos a toda la gran familia de Espiritismo Vargas, a todo aquel o aquella que ve este video, estos serían los ingredientes de este poderoso ritual para traer dinero rápido, primero que nada tener un vaso de vidrio o de cristal, cinco monedas, véanlas acá, un poquito de aguardiente o algún tipo de licor que sea claro, un poquito de miel de abeja, una vela de color blanco, cinco pastillitas de azogue, que este producto lo pueden conseguir en cualquier tienda exotérica o botánica en sus diferentes países. y por último una cucharilla, estos serían los ingredientes de este poderoso ritual. Antes de empezar con el procedimiento, te agradecería mucho que compartieras este gran conocimiento en todas tus redes sociales. Dios Padre Universal y todos los santos te lo van a agradecer, te lo van a multiplicar en mucha dicha y salud, suerte y prosperidad para ti y para todos los tuyos. Vamos a empezar con el procedimiento. Van a agarrar su vaso, ok, dentro del vaso le van a colocar las cinco monedas, cinco cucharadas de miel de abeja y su cucharilla, luego van a agarrar la miel de abeja y su cucharilla, le van a agregar acá al vaso cinco cucharadas de miel de abeja, una, dos, tres, cuatro y cinco. Van a agarrar luego las cinco pastillitas de azogue, van a destapar cada pastilla y el contenido que trae adentro cada pastilla. Ustedes se lo van a agregar acá a su vaso. Este producto funciona para acelerar el efecto de los rituales. Luego, Luego lo que van a hacer es agarrar su aguardiente o el licor claro que ustedes hayan conseguido para hacer este ritual y van a terminar de rellenar el vaso con este licor. Este vaso lo van a colocar en alguna esquina de su casa en el suelo. Luego, frente al vaso, ustedes van a colocar la vela de color blanco, van a proceder a encender esta vela y van a recitar esta siguiente oración. Oh, ofrezco esta ofrenda y este alumbrado muy diferentemente y con el permiso de Dios y las potencias espirituales a los hermanos de alta luz para iluminar mis pasos en beneficio de lograr la abundancia, el dinero y la prosperidad, la suerte y el bienestar para que así pueda yo decirte un nombre completo, ayudar a otros que están más necesitados y solucionar mis problemas y los de mi familia. Amén y así sea. Yo te recomiendo que al final de esta poderosa oración, reces tres padres nuestros. Ya habiendo rezado, los tres padres nuestros van a dejar que la vela blanca trabaje y se consuma por completo. Luego, este vaso lo van a dejar en el mismo sitio durante 21 días y frente a este vaso cada día bien temprano por la mañana le van a colocar una vela blanca nuevamente y van a recitar la oración así sucesivamente hasta llegar a los 21 días. Este procedimiento se hace antes de ustedes salir de su casa para que los espíritus de alta luz los ayuden a conseguir el dinero, la suerte y la prosperidad a través de este poderoso ritual. Ya habiendo pasado los 21 días de este vaso estar velándose, agarran su vaso y al pasar ese tiempo y lo que es el aguardiente, la miel de abeja y el azogue que contiene el vaso ustedes lo van a regar en la entrada principal de su casa pidiéndole a los espíritus de alta luz que les traiga la suerte, la prosperidad y el dinero para su persona y para su familia y las cinco monedas las van a guardar como amuleto de suerte y de prosperidad en su cartera si deseas seguir haciendo este ritual continuamente lo que vas a hacer es colocar nuevamente en el vaso las mismas cinco monedas le vuelves a agregar las cinco pastillas de azogue el aguardiente y la miel y frente al vaso vuelves a colocar la vela blanca recitas la oración y así sucesivamente durante 21 días más vas a seguir colocando la vela frente al vaso y verán que todos sus caminos se le abrirán y la suerte y el dinero llegará constantemente a sus vidas en la descripción de este video les dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleve en texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma amiga o amigo que ve este video si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olvide suscribirte a nuestro canal de youtube Espiritismo Vargas para mucho más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para mucho más videos